Esto que voy a revelar va a caer mal, muy mal en las bases del PRM. Adivinen quién tendrá un nombramiento en el gobierno en los próximos días. No, no estoy hablando de Roberto Ángel Salcedo. A él me voy a referir en escasos minutos. Y a Nenei Cabrera también. Pero la persona de la que estoy hablando es muy cercana a Roberto Ángel Salcedo. Tan cercana que sin una no podemos imaginar a la otra. Estoy hablando de Roberto Salcedo Padre. Sí, voy directo al punto. Roberto Salcedo Padre sería nombrado en un cargo diplomático por el presidente Luis Abinader. Y cuando ese decreto salga, yo puedo desde ya imaginarme no solo a las bases del PRM brotando escórbuto por la boca de tanta rabia, sino a los elementos de clase media que pertenecen a la dirección del PRM. Sí, gente que ha hecho carrera académica, etc. En fin, gente que apoyó el proyecto de Luis Abinader. A esa gente también le va a caer mal el nombramiento de Roberto Salcedo Padre. Señores, es evidente que estos comentarios de don Roberto Salcedo generaron preocupación en el palacio. Aún incluso cuando él se fajó en Twitter con Faride Raful, a mente que Faride no es un elemento del cual Luis Abinader tenga simpatía alguna, en lo más mínimo, a un punto de que prefirió en una ocasión darle la razón a Danilo Medina públicamente antes que dársela a su compañera de partido, a pesar de que ésta venía de decir loas de la gestión del presidente Luis Abinader. Ni aún así fue suficiente para que él la hiciera quedar mal delante de todo el mundo en vivo. Eso se llamó, señores, como dicen por ahí, el real aqueroceo. Eso le hizo Luis Abinader a Faride Raful. Entonces ahora Roberto Salcedo sale, digamos, la enfrenta, otros comentarios que hizo o que ha hecho sobre la situación del país y sabiendo yo que lo van a nombrar, la impresión que me queda es que esos comentarios dieron efecto o hicieron su efecto y el papá también será nombrado en el gobierno. Yo particularmente no critico eso. Me es indiferente el nombramiento. Yo lo que digo es, lo que digo es que eso en el PRM va a caer muy mal. La única, oigan esto que voy a decir ahora. Yo dije ya que Roberto Ángel Salcedo va para la misma posición que va Nenei Cabrera o que está Nenei Cabrera, corrijo, en donde está Nenei Cabrera, en el proyecto de programas especiales, bla, 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 sociales de la presidencia. O sea, el PROPEP creo que se llama eso, que lo dirige Nenei Cabrera. Entonces ahí van a colocar a Roberto Ángel Salcedo para allá es que él va. El papá va a un cargo diplomático. Entonces, cae mal en las bases el nombramiento de Roberto, o la incursión más bien de Roberto Ángel, pero lo colocan en el PROPEP con una segunda. ¿Y cuál es la segunda? Bueno, que Nenei Cabrera no es un elemento que tenga fuertes empatías en las bases. Entonces, el presidente dijo, bueno, voy a quitar a Nenei, le voy a ofrecer a Nenei algo más interesante y mando a Robertico para allá porque yo sé que Nenei Cabrera no es un líder popular del partido. Entiéndase, no tiene dolientes. Pero en el caso de Roberto Padre, Roberto Salcedo Padre, ese nombramiento va a caer mal. No solo en las bases, sino también a nivel medio. Porque a nivel medio se dará el cuestionamiento de ¿y qué hizo Roberto Salcedo Padre para merecer eso? ¿Y será acaso que Luis Abinader se está volviendo loco? Esa lógica, ese cuestionamiento lo veo yo ya venir. A ver, prepárense, porque así como dije que Alvarito Arbelo iba para la Z en la tarde porque él no quería volver en la mañana y finalmente dos meses después de nosotros revelar eso, se dio porque Alvarito y Bienvenido estaban cuadrando el tema de su liquidación. Pero ya hablaré de eso más extensamente en otro capítulo. Ahora bien, Roberto Salcedo en un cargo diplomático y el hijo va para el gobierno. El hijo va para el gobierno y ya de manera más extensa con Melvin Sena vamos a hablar del impacto político de eso. Porque se dice que Bolívar Valera y Roberto Ángel Salcedo tienen un guantú. Pero sobre eso nos dará más detalle Melvin Sena en un capítulo ulterior de Impolíticamente Correcto. Ahora bien, señores, el caso de Nene Cabrera. Lo van a quitar de su cargo actual y le han prometido algo un poco más suculento. No se me ocurre otra palabra. Se le ha ofrecido un cargo de peso a Nene Cabrera. Pero él tiene toda la razón del mundo para dudar porque eso mismo en su momento le ofrecieron a Roberto Fulcar. A quien incluso le palabrearon el Ministerio de la Presidencia. Sí, señores, ustedes acaban de escuchar bien. Eso se le palabreó en su momento a Roberto Fulcar. O se vio como una posibilidad. Pero ya ustedes saben cuál fue el desenlace. Nene Cabrera no quiere verse en esa misma tesitura. Vamos a ver cómo termina esta novela de Nene Cabrera y los Salcedo, padre e hijo. Ustedes van a ver cómo se va a poner patas arriba el PRM cuando vean ese decreto nombrando a Roberto Salcedo padre en el gobierno. Ustedes verán. Lotedon tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el Agarra 4 de Lotedon. Seguirán sumándose millonarios. No te quedes fuera. Vamos, sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el Agarra 4 de Lotedon. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana, llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de ViajaTools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de, digamos, pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. ViajaTools, ya también puedes contar con ellos para actividades personales. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Más de 2 millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestra la elegancia, digamos, el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro, con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante, con precios de partida que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3 en Bávaro, más información en el 829-741-3061. Quedan aún apartamentos disponibles, así que ya lo sabes. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Quiero sumarme a un comentario que hizo Sergio Carlos en el Antinoti en torno a este show que ha montado Estados Unidos de Norteamérica en torno a una supuesta problemática migratoria en donde lo realmente inhumano es tratar a República Dominicana de esa manera cuando ha sido este el único país que en términos prácticos ha ayudado a aliviar la carga de los nacionales de la vecina nación en su propio país. No se puede imaginar ese pueblo, lo que sería de ellos, si nosotros no estuviésemos justo al lado. Con una serie de acusaciones que hablando, por cierto, de discurso de odio, lo único que hacen es precisamente fomentar el odio. Pero no del dominicano, sino de la iglesia, que para colmo ingenuamente comienza a creerse eso. Pero entonces el odio se propaga y hace metástasis en el dominicano indignado que ve a un dominicano que ocupa una plaza de trabajo en el sector construcción, que ve a un dominicano que desplaza al cojero dominicano o al frutero y que aún así escucha que fuera dice que maltratan a esta gente en su nación. Es un discurso genuino de odio el que está promoviendo Estados Unidos con esto. Pero quiero compartir un extracto breve de ese discurso de Sergio Carlos y de Dino Marrancini, al cual yo también me sumo. Porque quienes están, digamos, defendiendo el derecho de República Dominicana a ejercer su soberanía sobre sus fronteras, todos los que están en esa tesitura tenemos que sumarnos. No podemos estar divididos. Entonces, escuchen esto y vuelvo con otra breve reflexión. Mi nación por color de piel. El mayor favor, el mayor favor que Estados Unidos le puede hacer a su propio país y a la República Dominicana es apoyar a uno de los pocos países aliados que le quedan en toda Latinoamérica, que no se ha ido a la izquierda. ¿O es que también quieren un gobierno de izquierda en República Dominicana como se han instalado ahí en Argentina, en Venezuela, en Brasil, en Perú, en Bolivia y hasta Chile y Colombia, que fueron sus eternos aliados? ¿Quieren joder nuestra economía con mensajes que distan de la realidad sin haber agotado ni siquiera un reclamo vía Cancillería con los casos específicos del supuesto informe? República Dominicana, y apúntenlo, es el país que más ha hecho y sigue haciendo por Haití, en la que nunca existió tal esclavitud. ¿Que se operó durante el tiempo de la colonia? Sí. Pero durante esta república nunca ha existido. Incluso fuimos más incluyentes como país que el propio Haití, donde en su primera constitución del año 1805, en Haití, había un racismo, pero al revés, porque usted tenía que ser negro para ser haitiano, mientras que en República Dominicana nunca existió un elemento de raza o color de piel para definir quién era dominicano. Tampoco tiene sentido querer venir a dividir la sociedad dominicana con una agenda de la supuesta esta afrodominicanidad, porque aquí todos somos dominicanos de la misma manera que los japoneses dominicanos de Jarabacoa, que los chinos dominicanos de Monao, los franco-dominicanos de La Terrena, los ítalo-dominicanos de Bayaíbe. Todos somos dominicanos y punto. Hay un punto muy interesante en el cual Sergio Carlos define a República Dominicana como un país aliado de Estados Unidos. Aunque él plantea el tema de la izquierda, la verdad es que precisamente lo que está buscando el actual Estados Unidos, dirigido por un partido que se presupone de izquierda, no de derecha, que es el partido demócrata, es que este país asuma toda esa agenda de la izquierda. Ese planteamiento sería, digamos, más idóneo, sin restarle un ápice o sin restarle un destello de brillantez que la tiene, si se tratase del partido republicano, que no tiene ningún compromiso con esa agenda de la izquierda. Pero escuchar a Sergio Carlos me abrió la mente en otra tesitura, precisamente en la de que el partido republicano sería el destino de los dominicanos que no están de acuerdo con ese discurso. Entonces, vamos, Sergio y Dino, a cambiar eso de, ¿será que Estados Unidos quiere que República Dominicana se suma a la izquierda? Vamos a cambiarlo por... Y es que acaso Joe Biden nos está llevando a los dominicanos a emigrar, la diáspora, del partido demócrata al republicano. Entonces, ahí perderían lo más por lo menos. Y ahora voy con mi análisis, el mío, porque es totalmente mentira que a Estados Unidos le importen los derechos humanos de esa gente. Más nos importan a nosotros que convivimos con ellos que a ustedes. Estados Unidos, desde 1898, cuando explotaron el Maine para justificar una guerra, una guerra con España para liberar a Cuba. Desde esa fecha está Estados Unidos inventando operaciones de falsa bandera en el resto del mundo para justificar intervenciones económicas, militares. La cultural no, porque la cultural ya eso es algo que hasta yo mismo me sumo. Y no creo que Sergio Carlos o Dino Marrancini tengan un problema con eso, porque Occidente completo ha sido conquistado, que eso está cambiando, por cierto, por la cultura norteamericana. Y cuando digo que está cambiando, me refiero a investiguen las inversiones de China en la industria del ocio y el entretenimiento norteamericano. China ha llegado a comprar cadenas de cine en Estados Unidos y tienen fuertes inversiones en las más importantes casas productoras de contenido de Estados Unidos. Entiéndase que China le está copiando la jugada a Norteamérica, pero ¿le importa a Estados Unidos los derechos humanos de los nacionales haitianos? No. Y prueba de ello es cómo los recibieron con latigazos en caballos, cómo los despacharon enjaulados. ¿Es eso acaso derechos humanos? No. Pero al mismo tiempo se revela la postura hipócrita y oportunista de nuestros vecinos. Porque cuando eso pasó ellos se voltearon. No miraron cuando maltrataron de esa manera a sus hermanos. Pero entonces, y por eso digo hipócritas y oportunistas, cuando Estados Unidos acusa a República Dominicana de algo que no es tal, ellos quieren montarse en esa ola. Fueron hipócritas porque no criticaron aquello. Cuando a sus hermanos los recibieron a latigazos y los devolvieron enjaulados como si fueran si fueran bestias y oportunistas, porque cuando ven a Estados Unidos con esta cháchara se montan en la ola. Demostrando así su verdadera naturaleza. Demostrando así quienes son en verdad los racistas. Porque no sólo como dice de manera acertada Sergio Carlos una constitución racista. La de ellos que le prohíbe de manera explícita a una persona que no sea negra optar por cargos políticos o por la bueno básicamente cargos de posiciones de poder eso se lo prohíbe la nuestra no pero también son racistas. Cuando pretenden que por el simple hecho de ser negros ellos yo no soy blanco son personas benévolas son personas humanamente pulcras y dignas son dignos como seres humanos claro está eso es indiscutible digo dignos en términos moral cívico ético etcétera por el simple hecho de ser negro pretenden que los demás acepten y compren eso no ustedes son seres humanos son seres humanos como yo y hay un refrán que dice nada humano me es ajeno y yo me extendería y parafraseando a David el sabio escocés a quien por cierto prohibieron leer porque tenía porque tenía esclavos y parafraseando a Adam Smith su amigo que lo parafraseó a él cuando dijo el hombre es un espejo para el hombre en vez de aquella frase de Thomas Hobbes el hombre es un lobo para el hombre no yo me quedo con el hombre es un espejo para el hombre y para que usted pueda entender eso tiene que leerse teoría de los sentimientos morales de Adam Smith pero ven estos señores pretenden ahora que por el simple hecho de ser de teza oscura se les acepte a priori como buenos seres humanos y no funciona así ustedes son seres humanos y así como yo puedo ser un depravado en potencia ustedes también lo pueden ser ahora pretender que son buena gente por el simple hecho de que supuestamente son la víctima eso también es racismo eso es racismo yo no sé si es que ustedes se hacen o si es que su nivel intelectual no llega ahí quería hacer esto este desahogo porque cuando vi ese comentario de Sergio simplemente me evocó eso quienes estamos en esta línea tenemos que apoyarnos tenemos que robustecer este discurso más cuando incluso en nuestro propio país cuando miramos así y así nos damos cuenta de que tenemos en nuestra propia tierra traidores tres